Tectónica. Es un estudio de arquitectura, diseño, construcción y representación virtual, orientado a resolver las problemáticas que competen al desarrollo y expresión de proyectos, recorriendo el camino desde lo virtual a lo construido. Se emplaza en el borde sur austral del mundo, desde donde busca posicionarse en un ámbito global que permita dar soluciones locales a problemas globales. ¡Gracias!